¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy acaban de salir todos los desafíos de verano cósmico, los desafíos que faltan. Y en ese video les voy a ayudar a sacar uno de ellos. Así que vamos con el intro y les enseño cómo sacar uno de esos desafíos. Bueno amigos, para este desafío lo que vamos a intentar hacer son tiros a la cabeza. Pero lo que nos va a decir es que hagamos muchos tiros a la cabeza. No que simplemente hagamos una baja con tiros a la cabeza. Entonces lo que yo les recomiendo es que agarren armas que van a disparar lo más rápido posible. ¿Para qué? Bueno, para que así la cadencia de disparo sea lo más pequeña posible. Y que podamos hacer la máxima cantidad de tiros a la cabeza. Entonces yo les recomiendo puros subfusiles. Va en ese caso, si lo más que puedan de subfusiles y si acaso una buena metralladora. A ver, veamos, de este lado no hay. A ver, aquí tenemos una metralladora. Ni todavía sería capaz de hasta recomendarles esta pistolita que es la pistola de rayos de quimera. Lo que tenemos que hacer son puros tiros a la cabeza. No importa si sea un escopetazo, ese te lo va a contar como uno. O si metes todos los tiros de un subfusil, el cual te va a contar todos como tiros a la cabeza. Entonces el chiste es que tú hagas 50 tiros a la cabeza para hacer este desafío. Les digo, lo único que tenemos que hacer son bastantes tiros a la cabeza. Entonces intentaré hacer esto lo más rápido posible para ponérselos a ustedes en cámara rápida. Amigos, después de un rato creo que la mejor arma para hacer esto es la pistola de las quimeras. Ya que los tiros a la cabeza que vas a poder sacar con eso son muchísimos. Bueno, ahí está. Bastante, bastante fácil sacar los tiros a la cabeza con esta arma. Ya que aparte la cantidad de tiros a la cabeza que te cuenta son altísimos. Entonces ni siquiera necesitas estar siendo súper preciso como para hacer todos los tiros a la cabeza. Entonces les recomiendo mucho la pistola de quimera. Así amigos, es como terminó nuestro desafío. Con la pistola de quimera. Esta es la mejor arma para hacer los tiros a la cabeza. 100% súper recomendada. Ahora para tener nuestras recompensas simplemente tenemos que abandonar y ver que es lo que nos da. Listo amigos, 35 mil puntos de XP y ahora sí surcasilos de llama. Este bonito ala delta que se ve increíble. Espero que este video les haya gustado y dicen que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos y yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.